Querida Marta Olivia, parecería, no sé, de película esto de, pues fíjense que se perdieron los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera, es de locos, y es por sentido común, por lógica, sospechoso que los que se van hayan borrado todo, o se hayan robado todo, se reporta este saqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera, y yo pregunto, si no hay información, pues cómo se va a ir contra los malandros, cómo se va a seguir investigando a los que se fueron, pero que no pueden quedar impunes, Marta Olivia. Así es, y eso es lo más grave, Vicente, mira, y traigo colación a esta situación, de dónde se, hay dependencias como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, estamos hablando de la Secretaría del Trabajo, y en la Secretaría de Bienestar Social, te voy a poner el ejemplo, cuando se fueron, sacaron copias, para que te des una idea, toda la dependencia, todo un piso de la Torre Bicentenario, la llenaron de cajas, les dejaron mil cajas atiborradas en los cubículos y en las oficinas, y eran cajas y documentos que no servían absolutamente para nada, pero fue una forma, ahí es donde se ve el enojo del cabecismo, por haber perdido la elección. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Cuando ves videos de Francisco García Cabeza de Vaca, publicitándose, hacía un video ayer con una comunidad texana, obviamente, porque no está en México, no viene a pisar México, está haciendo su proceso de pre-campaña por allá, y entonces él habla de transparencia, habla de seguridad, y los números, sinceramente, de acuerdo a las estadísticas oficiales, no tienen nada que ver con el discurso de transparencia y de seguridad que él dijo durante mucho tiempo. Así que, y te voy a dar dos datos nada más. Una, es durante su sexenio, hubo dos personas desaparecidas diarias en Tamaulipas, de eso no habla Francisco García Cabeza de Vaca. Él entregó un contrato por casi mil millones de pesos para las cámaras de videovigilancia. Ahora que ha estado esta ola de violencia en Tamaulipas, ¿quiénes crees que se enteraron primero en el C4, de los videos oficiales del C4, se enteraron su grupo de columnistas pagados desde la Ciudad de México, para que te des una idea de quién está manejando por abajo o a quién le están entregando esos videos de las caravanas de la inseguridad en Tamaulipas? Así que, pues, obviamente, cuando él habla de que él entregó buenos números, no tiene nada que ver. Los moches en la Secretaría de Obras Públicas que manejaba su hermano, José Manuel García Cabeza de Vaca, llegaban al 50% y obras inexistentes. Y simplemente la Auditoría Superior de la Federación habla de que se tiene un faltante de comprobar por 18 mil millones de pesos. Así que, hablamos de qué está hablando Francisco García Cabeza de Vaca, de sus aspiraciones presidenciales, con qué números, con qué datos. Y lo que sí vemos es una mitomanía increíble. Mentira tras mentira. Y yo me parece que ya ni siquiera sabe lo que está diciendo. Porque los datos y la realidad, obviamente, se le van de frente a Francisco García Cabeza de Vaca. Querida Marta Olivia, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes, y ojalá que cuando tengas oportunidad te des la vuelta a nuestros estudios aquí en la Ciudad de México. Y te estaremos viendo, estamos ahora en la Ciudad de México. Nos pueden seguir diario, de lunes a viernes, de 8 a 9.45. Estamos desde Tamaulipas, en un 2x3 Tamaulipas. Ustedes buscan en YouTube y en Facebook nuestro canal. Y en Twitter me encuentran como arroba maruimx. Así que nos dará mucho gusto que nos estén visitando, que estén ahí con nosotros, compartiendo y demás. Y nos vemos pronto, Vicente. Claro que sí, Marta Olivia López, Medellín, de en un 2x3 Tamaulipas. Periodismo independiente, combativo, hablando con nosotros, sin censura. Y vamos a la mesa de diálogo, porque ya llegaron nuestros amigos. Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero en México de actualidad.